El cielo está así Todo el mundo va arriba ahí Todo el mundo El loco se sacó el bimbing En serio tú pensabas que yo me iba Y yo lo que vengo aquí es a pelear Ya Hicieron un combo los tigres ahí de apague y vámonos Yo no veo al set Pongo lo igual para no mire el mapa Buenísima Vámonos Pongo lo igual para no mire el mapa El cielo está vacío Pongo lo igual para no mire el mapa Estoy pensando que ahí viene un tigre Prendí buen fuego Me vuelo luego Pongo lo igual para no mire el mapa El problema es que yo no mire el mapa El problema es que yo no entiendo A cuál Cuál de los tigres que trabaja en Riot Se le ocurrió de que La R de Mordekaiser No se puede contería Es una loquera Yo no puedo entrar en esta partida Si Mordekaiser no ultea Porque me va de granada Unos minutos más tarde 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 ¡Ah! ¡Oh, lucidina! Razones. ¡Oh, lucidina! ¡Tú el mundo va arriba ahí! ¡Vuelvo! ¡Oh, no! ¡El loco se sacó el bim-bim! El daño que yo hice en esa Team 5 fue impresionante. El viejo no pudo entrar nunca. Lo barré y le quité el ángel. Después tú, el que estaba ahí. ¡Pal piso!